A una semana de haberse implementado las nuevas restricciones estatales para combatir la pandemia por COVID-19, la presidenta de la Canaco de Puerto Vallarta, María Fernanda Riola, consideró que ya hay más flexibilidad para que los comercios puedan recuperarse poco a poco y volver a invertir, ya sin el temor de que cada semana haya el famoso botón de emergencia. Que estaban invirtiendo para que después les volvieran a cerrar, entonces ahorita hasta el 15 de diciembre vamos a hacer un corte el 15 de junio a ver cómo vamos, entonces tenemos la certeza de que todos los comercios ahorita conforme a sus rubros, conforme a cada uno como debe de ser, pues ya va a tener, ya tiene sus horarios, ya tiene pues el reglamento que tienen que seguir, obviamente tenemos que seguir los protocolos que ya sabemos, pero esto sí nos da un alivio, un alivio a todos los comerciantes. Comentó que si bien hay más apertura en todos los giros para operar, esto no quiere decir que se baje la guardia en cuanto a la aplicación de protocolos, ya que esperan atraer más turismo. En este sentido mencionó que algunas cámaras de comercio han implementado un programa de visores, que son personas que están monitoreando si se cumplen o no con los protocolos, se les da una capacitación y acreditación. Por parte de Canaco sí se les pide, se les pide a todos los comercios y a todas las personas que sigan los protocolos, que si unas personas hacen una cosa que se hacen otra, eso ya es tema de las autoridades, Brenda, que estén checando que cada comercio esté funcionando como debe de funcionar. Por último, dijo que en la Cámara Nacional de Comercio están muy contentos en que puedan trabajar ya sin tantas restricciones. Cabe mencionar que de acuerdo con el Plan de Jalisco, ante la pandemia, en los comercios es obligatorio el uso de cubrebocas, filtros y protocolos sanitarios para clientes y personal, 50% de aforo de acuerdo con la superficie y licencia del establecimiento. Se permitirá el acceso de hasta dos personas por familia a establecimientos comerciales. Se eliminan restricciones de horarios. Se mantiene la suspensión de ventas especiales y eventos de promoción, por ejemplo, ventas nocturnas y ventas de aniversario. Se elimina la restricción de ingresos a personas mayores de 60 años y se recomienda que los establecimientos implementen horarios de atención prioritaria a personas adultas mayores. Con imágenes de Ixia Rodríguez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.